Buscas un correcto equilibrio en tu agenda entre actividades del trabajo, deporte, ocio, familia, amigos. Te gustaría organizar mejor esta agenda para llevar las distintas facetas de tu vida más ordenadas y ser más productivo o productiva. Eres de aquellas personas que lo apuntan todo y al final, por mucho que lo apuntes, lo que vas a apuntar, más del 50% no lo haces y te dejas llevar por los acontecimientos. Duele, ¿verdad? Nos sentimos muy tontos cuando esto sucede y sé lo que significa estar allí. Y si te dijera que existe un método que, en cuanto lo apliques, va a haber un antes y un después en tu vida. Presta mucha atención entonces a este vídeo porque te va a interesar. Y, sobre todo, espérate hasta el final porque tengo esa sorpresa, sí, algo que te puedes bajar que te va a ayudar. Y antes de iniciar, hagamos los deberes. Si no estás suscrito o suscrita al canal, dale a suscribir y a la campanita para recibir el aviso en cuanto salga un vídeo nuevo, siempre sobre temas de organización, comunicación, resolución de problemas, gestión del estrés, que son los grandes contenidos a los que yo me dedico profesionalmente. De hecho, el contenido de este vídeo se extrae del curso de organización personal y gestión del tiempo que imparto también para la Universidad de Murcia. Un curso totalmente online. Te dejo en las descripciones toda la información porque, bueno, si quieres profundizar, lo tienes, además, muy económico, casi regalado. Lo que te vas a encontrar en este vídeo va a ayudarte a equilibrar las distintas facetas de tu vida para que puedas vivir de una manera más satisfactoria de acuerdo con tus preferencias. Y, además, te voy a invitar a una reflexión importante en este vídeo. ¿Qué relación hay entre la ciencia de la psicología, el arco iris y los unicornios? Hay un elemento común que vas a descubrir y te lo voy a contar más adelante, pero, sobre todo, vamos al tema. Vamos al tema y te voy a hacer una pregunta. Vamos a iniciar con ello. Y voy a iniciar con una pregunta. Te invito a cerrar los ojos, visualizar tu agenda, las distintas actividades que realizas en el día a día y tratar de identificar cuántos colores ves en tu agenda de acuerdo con cada una de las actividades que realizas, según su tipología. Trata de pensarlo, trata de visualizarlo. ¿Qué colores? ¿Cuántos colores? ¿Cuál es el color que más ves? Bueno, puedes unificar las distintas actividades, por ejemplo, según el lugar donde las realizas o según el tipo de actividad, si es una actividad reflexiva, una actividad, digamos, de movimiento o el momento del día en el que lo realizas o si pertenece a un proyecto, a un ámbito concreto o a otro aspecto. Trata de identificar cuáles son los elementos, las variables con las que puedes agrupar distintas áreas y las puedes separar de otras. Lo importante es que agrupes algunas áreas bajo un color y que las separes de otras con otro color. Por tanto, agrupar y diferenciar. Esas son las dos claves para que puedas visualizar adecuadamente tu agenda. Y, una vez que la tengas, trata de ver cuál es el color que más predomina, en qué momentos, en qué días... Trata de observarlo así. Bien, y si lo tienes, ahora te invito a contar los colores, ¿no? Tienes más o menos... si tienes menos de siete colores, quizás tienes margen para diferenciar más actividades hasta llegar a unos siete colores. Y, si tienes más de siete colores, quizás tengas que hacer un ejercicio de agrupar las distintas actividades para que no superen los siete colores. Y me preguntarás, Roberto, ¿pero por qué siete? ¿Por qué siete colores? Bueno, esto tiene que ver con algo muy interesante, que es la ciencia de la psicología. Vamos con el primero de los tres elementos. ¿Recuerdas? Ciencia de la psicología, arcoiris, unicornios. Venga, vamos allá. La cuestión es principalmente debido a unos hallazgos, unos hallazgos importantes por un docente, un doctor, el George Miller, que en el 1956 descubrió algo muy interesante. En la universidad de Harvard, realizó una serie de experimentos y llegó a la conclusión que el cerebro humano es capaz de memorizar como máximo siete más o menos dos unidades de información. ¿Esto qué significa? Significa que estamos preparados para memorizar unidades diferentes de información, pero esta memoria tiene un límite. Tiene un límite. ¿Y cuál es ese límite? El número siete. El siete, en definitiva, es un número mágico. Tan mágico que George Miller escribió un libro y este libro lo tituló El mágico número siete más o menos dos. Algunos límites de nuestra capacidad de procesar la información. Ese es el título del libro. ¿Y qué es lo que dice este libro? Pero prácticamente en este libro George Miller explica sus investigaciones y cómo, de alguna manera, demuestra que nuestra capacidad de memoria es limitada a siete. Siete unidades. Entonces, si tenemos esta capacidad limitada de siete unidades, ¿por qué no aprovechar esta capacidad para ponerla a disposición de nuestra organización? De conseguir una organización adecuada a lo que realmente podemos procesar. Bueno, tú me dirás, bueno, pero Roberto, siete más o menos dos puede ser cinco o nueve. Bueno, nos quedamos en el medio, sobre todo que sea siete. ¿Por qué siete? Porque aquí vamos al segundo punto, los colores del arco iris. La ciencia de la psicología identifica el número siete como más o menos dos, como elemento de capacidad de memoria. Y, en naturaleza, si lo pensamos, ¿no? Tenemos un abanico de colores muy amplios, ¿no? Pero si nos fijamos en el arco iris, el arco iris es un elemento que nos permite diferenciar muy claramente siete colores. Estos siete colores son los que yo te invito a utilizar precisamente para definir y organizar mejor tu agenda. Pero, claro, no uses esos colores así de cualquier manera, no cometas el error que cometen muchísimas personas. ¿Quieres saber cuál es el mayor error que cometen las personas a la hora de iniciar a poner colores en su agenda? Te lo voy a desvelar. Simplemente utilizan los colores de manera aleatoria. No se fijan en qué asociación hay entre el color y la actividad. Sí, porque si cierras los ojos y visualizas cada actividad, es muy probable que a cada una le identifiques un color que se aproxima a uno de los colores del arco iris. Trata de averiguarlo, trata de probar esto. No lo hagas de cualquier manera, no te fijes en un color cualquiera y lo atribuyes a un grupo de tareas o actividades. Trata de elegir aquel color que, visualizando esa actividad, te viene en mente. Esto te permitirá tener una vista de pájaro, lo que se suele decir, una vista de pájaro en tu agenda. Esta vista de pájaro te va a permitir también identificar a lo largo de la semana, si tienes una agenda a semana vista, y si no te invito a utilizar una agenda a semana vista, ver dónde se distribuyen los distintos colores. Podrás ver, por ejemplo, si en tu semana abunda una actividad y si realmente eso es lo que tú quieres. O si hay días, por ejemplo, donde algunas actividades no existen porque no está ese color y te gustaría poner esas actividades y poner ese color. Imagina visualizar las actividades deportivas con el azul. Y entonces dice, oye, mira, que veo que el azul solo está el sábado por la mañana, ¿no? Me gustaría tenerlo durante la semana. Bueno, esto te va a ayudar a redistribuir muy fácilmente las distintas horas. Como ves, es un procedimiento muy sencillo, es rápido, es fácil, es intuitivo, y los resultados son prácticamente inmediatos. Vas a experimentar unos resultados directos. Y además, es súper divertido. Mira, quiere que te cuente un caso, un caso de una clienta que estuve asesorando durante un proceso, precisamente, y tenía, digamos, un problema de organización, y utilizamos esta técnica. Como bien sabes, yo me dedico a asesorar personas, tanto en cursos de formación como a nivel de coaching, y he asesorado a más de 100 personas en los últimos años en temas de organización personal y gestión del tiempo. Y lo bueno de esta técnica es que al principio, nada más utilizarla, a la primera semana vas a ver los resultados. Vas a tener beneficios. Esto es muy importante, sobre todo si eres impaciente y quieres ver las cosas rápido, esto te va a motivar muchísimo. Seré una de esas personas que si no ves los resultados de inmediato te vas a desmotivar, pues esta técnica te va a ayudar muchísimo. Y además, imagina, si tú eres coach, eres formador, asesoras también a otras personas y me estás viendo, esta técnica es particularmente indicada para tratar con aquellas personas con las que necesitas obtener resultados inmediatos, por sus circunstancias, por sus urgencias, porque a lo mejor son personas impacientes, te va a venir muy bien conocer esta técnica, aplicarla con tus clientes y también, obviamente, aplicarla contigo mismo. Pero, vamos a mi clienta. ¿Quieres saber qué es lo que le pasó a mi clienta? Mira, su situación. Una mujer de 40 años aproximadamente, trabajaba, bueno, trabaja todavía, media jornada, y se dio cuenta de que, bueno, iniciamos a... no es que se dio cuenta, me contactó y la verdad que estaba muy frustrada con su agenda. Sentía que el día a día le absorbía, en el día a día le absorbía la dedicación a la familia, ¿no? La dedicación a la familia sentía que le ocupaba mucho tiempo y no le permitía utilizar tiempo para su cuidado personal, para hacer deportes, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? Claro, ella vino con esa sensación, ¿no? Pero no lo tenía medido. A través de esta técnica, de primera mano, entre la primera y la segunda sesión, de inmediato, lo vimos claro en su agenda por los colores. Tenía un 50% de su tiempo que estaba siendo absorbido por las tareas familiares y el resto se lo llevaba el trabajo. Prácticamente tenía tareas familiares y trabajo. Y no tenía, digamos, huecos para imponer actividades para su cuidado personal. Y además, fue una cosa curiosa, con esto de los colores que te decía, cuando visualizamos de qué manera, de qué color veía las tareas y las actividades familiares, la veía con el color rojo, ¿no? El color de la emergencia, ¿no? Un color ahí muy vivo y luego el trabajo en amarillo. Y azul, que eran las actividades de cuidado personal, por ejemplo, no aparecía en su agenda, ¿no? Era todo rojo o amarillo, rojo o amarillo, ¿no? Y ese rojo de emergencia realmente era significativo de una persona acostumbrada a intervenir para apagar fuegos, ¿no? A través de este trabajo, vimos y nos dimos cuenta de que tenía que reducir progresivamente ese rojo, reducirlo en un porcentaje, ¿no? Después de una serie de sesiones, nos dimos cuenta de que conseguimos, de hecho, y consiguió reducirlo en un veinte por cien. Es decir, del cincuenta por cien que ocupaba el rojo de su agenda, pasó a ocupar un treinta por cien. Y ese hueco que se quedó lo llegó a usar para poner azul, para utilizarlo para actividades, con la, digamos, consigo misma, cuidado personal, ir al gimnasio, verse con las amigas, etcétera, etcétera. Fíjate lo importante que ha sido esta técnica para ella. Ella se sintió mucho más satisfecha, mucho más realizada como persona, cambió incluso el clima en la conversación, el tipo de manera de relacionarse en casa, puesto que ella también se sentía más en paz consigo misma y más agradecida con sus dos hijos y con su pareja, precisamente porque ese veinte por cien se pudo reducir por redistribuirlo, los hijos ya iban siendo mayores y, bueno, podían hacerse cargo de algunas tareas, su pareja también, tenía la comprensión de su pareja en ese sentido, fue relativamente fácil. Entonces, bueno, esto se fue redistribuyendo. Y luego hubo también una serie de tareas que, a través de la tecnología y a través de algunas herramientas e invertir en determinadas herramientas tecnológicas, pudo reducir el tiempo de dedicación. Algo muy sencillo, incluso que pudo delegar, como podrían ser tareas de limpieza de la casa, por ejemplo. No puedo contarte la cara de satisfacción a la sesión sexta, más o menos, sí, fueron seis sesiones, a la sesión sexta cuando nos despidimos. Fíjate, además, un proceso muy corto, ¿no? En la primera sesión nos conocimos, en la segunda aplicamos los colores y vimos qué era lo que se podía hacer, y a partir de la tercera, cuarta y quinta y sexta fue, básicamente, seguimiento, ver cómo consolidar que esta agenda se mantuviera. Algo tan sencillo como, simplemente, afrontar los distintos impedimentos de las semanas y superarlos. Algo realmente sencillo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a ti este asunto? ¿Tú tienes alguna actividad que quieres realizar, que no encuentras el tiempo? ¿Has pensado alguna vez en algo que siempre quisiste hacer y nunca encontraste el tiempo para realizarlo? ¿Cuál es tu unicornio? Ahí vamos al tercer elemento. El unicornio, sí, el unicornio, ese animal, ¿no?, que se persigue, se busca y nunca se encuentra, ¿no? Como aquellas actividades que se persiguen hacer y nunca logramos encontrar el tiempo para realizarlas, ¿no? ¿Cuál es tu unicornio? ¿Cuál es esa actividad que siempre quisiste realizar y no encontraste el tiempo? Hacer un curso de cocina, aprender a hacer sushi, aprender a patinar, ir a bailar, hablar con tus amigos o con tus amigas, en fin, cada cual tiene alguna actividad, alguna cosa que siempre quiso hacer que le podría dar más salsa a su vida y simplemente renuncia a realizarla por no ordenar mejor su vida. Bien, aquí, a través de esta metodología lo puedes conseguir, porque además lo puedes lograr gracias a, primero, yo te estoy dando el método, lo tienes, has visto, además, que la aplicación de este método es realizable porque te he contado un caso real. Y, además, es fácil, es inmediato y es divertido. Solo falta tu voluntad, solo falta que tú pongas la voluntad y trates de aplicarlo. Y aplícalo, aplícalo primero tú mismo, tú misma, trata de ver cómo se hace, y si no, si tienes alguna duda, siempre lo que puedes hacer es recurrir a mí, escribirme en los comentarios, yo encantado de ayudarte, si es necesario, te voy a llevar de la mano, vamos de la mano y te voy a acompañar a que lo logres. En fin, mi disposición está aquí, en absoluto, para que consigas poner esa actividad que tanto te hace ilusión en tu agenda y para ello tendrás que reequilibrarlo a través de estos colores. No busques, por tanto, grandes cambios en tu vida, en tu organización para lograr aquello que anhelas. Tampoco esperes que las cosas sucedan por efecto de magia. Inicia con pequeños cambios, pequeñas cosas, como simplemente ponerle color a tu agenda. Empieza por ahí si no lo estás haciendo. Y verás cómo esto te va a llevar a una serie de cambios acumulativos. No busques quimeras, no te aferres a métodos súper complejos, las cosas son más sencillas. Yo te estoy dando el método, has visto que funciona y además es muy fácil de aplicar. Y en cuanto lo logres, verás cómo va a mejorar incluso tu estado de ánimo, tu satisfacción. Te vas a encontrar más contento, más contenta, más satisfecho con tu vida, más realizado. Por tanto, toma las riendas, no lo dejes al caso. Lo tienes todo para iniciar hoy. Estoy convencido que si te lo propones, lo vas a lograr. Lo vas a lograr porque he visto otras personas que por proponérselo lo han conseguido. Y además yo mismo lo aplico en mi agenda. De hecho, fíjate, yo utilizo distintos colores y, sobre todo, ¿quieres un secreto? Un secreto que no falla, un secreto que te va a ayudar a hacerlo aún más sencillo. Antes te hablé de los colores del arco iris, ¿verdad? Bien, usa esos colores. Usa esos colores y diférencialos. No utilices cualquier color. El blanco, por ejemplo, déjalo para los huecos que no están ocupados, para después poner otro color encima cuando lo ocupes. El negro, utilízalo para las letras, para escribir negro sobre el color, ¿vale? Y el resto de color del arco iris, pues aplícalos, ¿vale? Así es como te vas a convertir en una fiera de la organización personal. Y ya verás cómo te vas a ahorrar todas aquellas semanas y semanas, meses y meses, que ya seguramente has vivido, ¿verdad? De frustración, de intentos fallidos, de probar de una manera, de otra, y chocar una y otra vez contra el mismo muro. Trata de hacer algo diferente, ¿eh? Trata de aplicar este método. Y, por supuesto, si crees que puede ayudar a otras personas, comparte este vídeo, hazlo público, dale un like, y, por supuesto, suscríbete si no lo has hecho en el primer consejo que te he dado. Bien, con esto es todo. Y antes de irme, casi se me olvidaba el regalo, ¿verdad? Que te había dicho al principio, tengo una sorpresa para ti, algo que te puede descargar, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una cosa. No voy a hacer que te lo descargues, porque no es posible descargárselo, pero sí que te voy a dar acceso. Te voy a dar acceso a un vídeo sobre organización personal, un vídeo extra de mi curso de organización personal y gestión del tiempo, que va a complementar esta información que te he dado en este vídeo, y que seguro que, con esa perspectiva, vas a completar el mapa y vas a conseguir más cosas. Tienes el enlace abajo, en la descripción, y, bueno, puedes ir ahí, tendrás un acceso directo, ese vídeo es oculto, entrarás en una sala, precisamente aprovechando ese enlace, porque de otra manera, aunque lo busques, no podrías encontrarlo. Es algo exclusivo que te voy a regalar simplemente por ser fiel a mi canal, por estar siguiéndome, y, por supuesto, nosotros nos vemos en otro vídeo donde tendré más sorpresas para ti. Venga, ¡hasta luego!